Hay que reivindicar la buena política. Y mirad, la buena política es la reforma laboral que salió de las Cortes Generales esta semana que estamos acabando. Y eso es lo que quería, que no saliera el Partido Popular hasta incluso utilizando a Transfugas. Este señor representa un partido que ha batido el récord mundial de caso de corrupción. Y me estoy refiriendo evidentemente al caso de corrupción, tendríamos que decir casos de los ERE que se están multiplicando con todas las piezas individuales que quedan pendientes en estos momentos de resolución. Solo la pieza principal, 682 millones de euros. Estos señores estaban utilizando en esa votación el chantaje con respecto a OPN. Habían amenazado a OPN, ¿se acuerdan? Eran dos de los votos que tendrían que haber sido decisivos si el diputado del Partido Popular, Alberto Casero, no se hubiese equivocado. Los dos decisivos eran de OPN. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Someter a chantaje a todo el partido diciéndole que, como el apoyo del Partido Socialista a OPN, Navarra Suma, en el Ayuntamiento de Pamplona es decisivo para mantener a Enrique Maya, que es el alcalde de OPN, si no votaban a favor, les retiraba el apoyo. ¿A quién le dejaba el mando en plaza? A la segunda fuerza más votada en el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Saben quién es? Dirán ustedes. ¿El Partido Socialista será? No. ¿Saben quién es? Bildu, los proetarras. Al Partido Socialista este señor, tan ético, tan majo, luego voy con el tema de la reforma laboral, tan conocedor de la economía, anda que las burradas que dice. Pero bueno, este señor estaba dispuesto a chantajear a un partido, lo hizo, y a entregar el control real, de facto, del Ayuntamiento de Pamplona a los proetarras, con tal de sacar adelante la reforma laboral, y dice que esa era la mejor reforma que necesitaba quién, quién, él, ¿verdad?, para seguir en Moncloa. Lo que hemos visto esta semana no tiene nombre, y nos acerca mucho más a Caracas que, desde luego, a cualquier plaza o cualquier parlamento de una sociedad democrática de verdad. Y el comandante en jefe de esta operación dictatorial es ese señor que veían ahí, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha sometido a un partido a chantaje para conseguir sacarlo. Ha sometido a la propia patronal, y lo digo abiertamente, a una especie de compra de intenciones. Si quieres las ayudas, y quieres que determinadas empresas, por cierto, las más grandes, reciban ayudas, tú vas a tener que sacar mi texto, porque si no, no te voy a pagar. Segundo chantaje. Y este habla de que si el PP no sé qué, que si el Vox no sé cuál, que si los fascistas, que si... Tienen prácticas mafiosas, sí, los del récord mundial de corrupción tienen prácticas mafiosas. Y lo que han sometido en estos momentos a la sociedad democrática española, al sistema democrático español, es a una tensión propia de dictadores y dictaduras. Solamente faltaba Adrián Alastra, llamando o hablando de que si se había comprado el voto de los de UPN. Mire, señor Alastra, cualquiera de los dos de UPN que se negaron a catar y a someterse a ese chantaje, tiene más dignidad que usted en 300 vidas seguidas. Usted no llega ni a entender lo que es votar en contra de unas directrices que estaban bajo chantaje, porque usted nunca se lo plantearía. Usted es la típica persona, Adrián Alastra, clavadita a su jefe, a Pedro Sánchez. Con tal de seguir en el poder, porque no sabrían trabajar ni en el más inútil de los trabajos que nadie se pudiese imaginar, ni de cuarto becario de a bordo. Ustedes serían capaces de aceptar lo que fuera con tal de seguir con un sueldo público. Y ustedes son el gran lastre de España. Ustedes. El Partido Socialista no se ha convertido en, no somos más o menos constitucionalistas, son inconstitucionalistas, pactan con todo lo inconstitucional que hay en España. Han abierto las puertas del Fortina a proetarras, comunistas, golpistas, separatistas, sediciosos, a todo lo peor del país. Pero es que en estos momentos ya directamente descubrimos que tienen prácticas mafiosas. Bueno, descubrimos. Algunos lo habíamos descubierto ya hace unas cuantas décadas. Pero desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora, desde luego, con el doctor este Cunfraude, con el señor Sánchez, hemos llegado ya al sumum. Es muy difícil explicar que alguien pueda meter una sensación práctica, realidad, más dictatorial de la que hemos visto esta semana. Se ha hecho una auténtica aberración. No se ha permitido a un diputado corregir su voto, pese a que tienen una resolución 21 de mayo de 2012, donde pone expresamente que había que confirmar el voto. La presidenta del Congreso, la señora Batet, bajo ordeno y mando que ¿de quién depende la Fiscalía? Ahora podríamos cambiar la pregunta. ¿De quién depende la mesa del Congreso? ¿De quién depende la presidenta del Congreso? Pues del gran califa. La presidenta Batet se ha negado a aplicar una resolución que le exigía. Uno, llamar para confirmar el voto. Dos, convocar la mesa. Tres, aceptar la entrada de este diputado para que corrigiese su voto. Ni uno, ni dos, ni tres. Porque está por encima el poder. ¿Y por qué necesitaban esta reforma laboral? ¿Por qué es buena para las empresas? Ni de coña, perdón por la expresión. Todo el mundo sabe, en el mundo empresarial y económico, se lo digo a los de la patronal, que tampoco no estaría de más que alguna vez aguantasen un poquito de presión. Todo el mundo sabe que es mala. Mala para la economía, mala para las empresas, mala para el empleo. ¿Para quién es buena? Para el señor Sánchez, porque le da oxígeno. Porque de esta manera el BCE y la Unión Europea le van a seguir pagando rescates. Porque por lo menos no termina de destrozarlo todo. Porque en vez de un gestor económico empieza a aparecer Eduardo Manos Tijeras, pero no por los recortes, no, no, sino por los destrozos. Eso es lo que hemos vivido esta semana. Prácticas dictatoriales, prácticas mafiosas, la aprobación de una norma mala y solamente una cuestión. Vale todo con tal de que Pedro Sánchez continúe en el poder. Chantajes, acercamientos a proetarras, regalarles ayuntamientos, da igual todo. Para él la ética no existe, la moral no existe. Empezamos.